... ...tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Gracias, Presidente. Es realmente una gran emoción poder estar presentando este proyecto de ley en revisión de una nueva ley de trasplantes, órganos, tejidos y células. Gracias, Presidenta. Este es un tema, Presidente, de altísima sensibilidad. El tema de los trasplantes genera angustia, ansiedad, sobre todo para las personas que esperan un trasplante, pero también es esperanza. Esta ley, Presidente, nació a partir de Justina, una niña que puso en valor lo que significaba la donación de órganos. Su campaña, llamada la campaña de Justina, hizo crecer el número de personas dispuestas a donar como jamás había sucedido antes. Tuve la posibilidad de compartir de alguna manera con su familia parte de la internación de Justina en un sanatorio, mientras mi hijo también estaba internado. En octubre del año pasado, en realidad en septiembre, momento trágico seguramente para su familia, como también fue para mi familia. Y vi, compartí ese momento de angustia que todo padre tiene cuando ve a su niño internado. Mi hijo estaba internado por el síndrome urémico molítico, una enfermedad que es endémica en la Argentina. Somos el país con más alto nivel de contagio en el mundo, afecta sobre todo, por supuesto, a los chicos. Y esta enfermedad justamente es la responsable del 20% de los trasplantes de chicos renales a los chicos. Justamente estamos hoy tratando de mejorar la ley de trasplantes para dar una respuesta a esos miles de chicos o cientos de chicos que esperan un trasplante renal. Y los trasplantes renales además responden al 50% de los trasplantes en general de toda la población argentina. Pronto se viene una semana, la semana de prevención del síndrome urémico molítico, y es un tema que aprovecho este momento para recordar que hay que trabajar en la prevención, en la cocción de la carne, sobre todo de los chicos, y en el uso de los utensilios, no mezclarlos entre carne y otros elementos alimenticios, porque es una enfermedad realmente terrible. Le decía, Presidente, que este proyecto que crea una nueva ley de trasplantes, reemplaza la anterior, la 24-193, que fue una buena ley, fue un gran avance, pero creo que después de tantos años de vigencia requería una mejora, y este proyecto claramente lo establece. Es un proyecto que fue impulsado por el Senador Marino en la Cámara Alta, donde tuvimos varias conversaciones, justamente porque también en la Cámara de Diputados había muchos proyectos, justamente presentados, demostrando la preocupación de muchos de los colegas que están aquí, justamente por este tema. Me gustaría, para hacer honor a la verdad, mencionar cada uno de los proyectos que tuvieron sobre la donación de órganos que tuvieron giro en la Comisión de Legislación General vinculados con este tema, porque realmente este proyecto tan completo que viene del Senado y tan abarcativo, de alguna manera recoge cada una de las iniciativas de los señores diputados. Así que los voy a nombrar, son el proyecto 418D del 2017 del diputado Rubín, el proyecto 1582D del 2017 del 2017 de los diputados Sánchez y Smith-Liermann, el proyecto 2414D del 2017 del diputado Miguel Base, el proyecto 2777 de la diputada Banfia, Cerenza, Albornoz y Amadeo, el expediente 2780D del 2017 del diputado Cossiner, Romero, Herrera y Tomás. Y quiero aquí hacer mención a que el diputado Cossiner, el día que falleció, lamentablemente, Justina, hicimos un homenaje aquí en la Cámara, en este recinto, fue un día de sesión, justamente creo que fue el 22 de noviembre, y junto con el diputado Cossiner nos comprometimos a trabajar en una nueva ley de trasplantes y creo que estamos cumpliendo, junto a todos ustedes, en este compromiso. El expediente 3390D del 2017 de la diputada Austin, bueno, y el expediente que estamos tratando. Me gustaría hacer un arreglamento muy breve sobre los temas que incorporan a esta nueva ley. En primer lugar, explicitan los derechos de los donantes y receptores, la intimidad, la privacidad y la confidencialidad de los derechos a la integralidad, a la información y al trato equitativo e igualitario. También el proyecto establece la prioridad en el traslado aéreo y terrestre de pacientes con operativos en curso. Incorpora las células, porque la ley vigente solo prevía órganos y tejidos. El proyecto también incluye un régimen de capacitación permanente para los recursos humanos afectados al proceso de donación. El proyecto también incluye la creación de servicios de procuración en establecimientos hospitalarios destinados a garantizar cada una de las etapas de la donación. El proyecto también incorpora el procedimiento de donación renal cruzada. Justamente varios de los proyectos que acabo de hacer mención de varios de los diputados, justamente regulaban la donación renal cruzada que necesitaba una regulación específica y este proyecto tan vasto y amplio lo incluye. Y, por supuesto, que mantiene la posibilidad de realizar la habliación de órganos y tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado expresa constancia de su oposición. Esta es una de las claves. En definitiva, de alguna manera, refuerza la presunción establecida en la anterior ley que estamos derogando y reemplazando. En definitiva, señor Presidente, a través de este proyecto estamos avanzando con acciones directas y eficaces para procurar y agilizar y simplificar la ley que estamos aprobando. Se deviene de un proyecto transversal, por supuesto, como hemos hecho mención en los proyectos que hemos tratado y también los proyectos que trató el Senado, son proyectos originados en diferentes bloques parlamentarios demostrando el interés y la transversalidad de este tipo de iniciativas y que creo que, de alguna manera, es el ejemplo que venimos dando en este Congreso con la aprobación de varios proyectos vinculados con la salud que tienen ese mismo espíritu. Me gustaría, señor Presidente, agradecer a los padres de Justina que están aquí por su compromiso y su esfuerzo, Ezequiel y a Paola. Y creo, para terminar, para cumplir con el tiempo que nos hemos fijado, señor Presidente, que esta ley se la debíamos a Justina, pero también a muchos de los miles de argentinos que esperan hoy un trasplante. Esta ley es futuro. Segundo, esta ley es darle una posibilidad, una esperanza a muchos que hoy la necesitan. Esta ley es Justina, esta ley son sus sueños, pero también es su legado. Hoy estamos cumpliendo, además, un mandato popular, señor Presidente. El mandato popular de que la gente nos eligió para que votemos leyes que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Y está claro que la ley Justina lo es y lo hace. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.